Música ¡Gracias! I ¡Cum! ¡Cum! ¿Qué? ¡Hola! ¡Como! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Como! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias, Manny! ¡Como! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Manny! ¡Vamos a irte! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Nice! ¡Gracias, Manny! ¡No, Manny! ¡Uh! ¡Ok! ¡De muerte, chavales! ¡Vamos! ¡Cuanto menos tiempo te levantes ahí, mejor! Vamos Rezo Come one yes come on Come on Come on Go up ¡Vamos! 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 Ahora viene la parte más difícil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la parte derecha. ¡Vamos! 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 Cool, cool stuff, man. Easy. C'mon, perfect, yes. Pension, c'mon. Yeah. Yeah. When you put the dog out, then... Fun job, come on, all right. It goes, yeah. Come on, yes, come on. Yes, come on. Yes, come on. Yes, yes. Yes, yes. Come on. Easy, yeah. Yes, come on. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Nice. Left, right. Yes, like that. Come on, come on. It yours, yes, do it. Right heel hook, yes, here. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Nice, 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 nice. Nice, nice. Ali. Ali, venga. Come on. Come on. Yes, it yours. Good hold. Yes, yes, yes. Rest away. Come on. Yes, right. Yes, 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 come on, stand. Push it. Come on, do it. Nice, dude. Oh, thanks, Ben. No problem. Congratulations. Good day. Thanks, Ben. No problem. Oh, nice. You have to get the toe hook out before you jump. Come on. It was for me the, the thing now. Come on. Come on. You have to get the toe hook out. You have to get the toe hook out. You're going to get it. You're going to get the toe hook out. Gracias.